Soy Quique y hoy vais a pasar el día conmigo. Cosas calientes, el conejo de la Lole. ¿Pero qué, Timo? Este en el pasillo, como veis es enorme. Me ha quedado perfecto justo como lo quería. Doy unos pasitos para adelante. Comencia con Gigi empezó siendo muy poco amigo. La ponéis en el carrito y la compréis. Bienvenidos a Equipo de Investigación, temporada 4, capítulo 3. ¿Cómo está la hierba de mojada? Le mira como un entran zapato. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Raquelate. Soy Quique, un amigo de Raquel y Pau. Y hoy vais a pasar el día conmigo. Me acabo de duchar, ya me he preparado. Y ahora vamos a desayunar. Aquí tengo a Raquel y Pau que están cocinando. Así que vamos a verlos. Hombre, se tiene una cámara. ¿Para quién está grabando? Para 20th Century Fox. Va a comprar este contenido. Estamos preparando tostadas de mantequilla y mermelada. ¿Pero esto? ¿Estoy grabando o no? No estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Raquel ya se ha cocinado un poquito de pan con mantequilla vegana y mermelada, ¿no? Yo suelo desayunar siempre café con galletas. ¿Ah, sí? Joder. Nosotros intentando preparar... Bueno, lo cuentas tú. Yo que venía con mi misión del día que era hacer café, ya que ellos se encargan de la comida y yo suelo hacer los cafés y resulta que no quedan las pegatinas de colocar encima de la cápsula de Nespresso, entonces Pau ya ha hecho el café. Así que empezamos el lunes sin hacer nada. A Raquel ya no le queda ni desayuno. Me queda una. Una para estar de pie y otra para la mesa. Ya estoy comiendo, ya me están grabando comiendo. Siempre igual. Ha vuelto a suceder. Estamos en búsqueda del teléfono de Raquel. Bienvenidos a Equipo de Investigación, temporada 4, capítulo 3. Estamos buscando el móvil por toda la casa. Y diréis... Ah, mira. Está en el cargador de su mesilla. Más fácil de lo esperado. Hasta el próximo capítulo. Bueno, y para seguir con nuestro lunes trepidante, vamos a intentar comprar una Playstation que salen en stock ahora a las 12 de California. Y... Oh, Raquel, estoy súper blanco, ¿no? No, esto es súper emocionante esto. A ver, como no hay chips que vienen de China, no hay Playstation 5 que se están haciendo. Les cuesta mucho conseguir una. Lo que hace la gente, las compra y luego las revende por el doble o por el triple. En cinco minutos salen en stock. Vamos a intentar conectarnos los tres a la vez con seis ordenadores. A ver si alguno la puede comprar. ¿Quieres que escriba a mis padres y a mis hermanos y a toda mi ente? Qué pena de no contar con los 30k followers de Raquel. Para todos conectados conseguir una Play para Kike. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? Entra en walmart.com. Walmart.com. Ahora vas a iniciar sesión. S5. Y hay una que cuesta 499. Sí, la primera. Ahora pon S5 digital. Debería costar una 399. ¡Dos minutos! Creo que no la vamos a conseguir, pero no pasa nada. Entonces, si podéis, la ponéis en el carrito y la compráis con mi tarjeta de crédito que está ahí, ¿vale? Es la hora, ¿eh? ¿Cuál es mi spot? ¿Tú estás en línea? ¿Tú estás en línea? 14 minutos. Hay una cola de espera de 8 minutos, de 10 minutos, Raquel 14 minutos y creo que Pau ni siquiera está en la cola, ¿no? Yo 33. ¿En serio? Ah, bueno, pues. Todavía hay esperanzas, si hay gente como tú. Ay, qué emocionante. ¿A quién le queda dos minutos? ¿A ti o Pau? A mí dos y a Pau cuatro. ¿Preparados? Estamos ready. Un minuto. Ahora es cuando se acaba el minuto y me pone, ya no quedan. No entiendo cómo te puedo hacer tanta ilusión. Es que llevo meses intentando esto y es que ahora con las fiestas hay más consolas. ¿Dentro de qué hay pocas? ¡Diez minutos me pone ahora! Entonces, si podéis, la ponéis en el carrito y la compréis. A mí me pone seis, Kike. No, yo voy a esperar. No quiero, que es que ponía uno, ¿cómo puede hacer eso? A ese de que estaba así y ya le pones soldado. Le ponían muchos más minutos, rollo. Treinta, cuarenta minutos. Misión fallida. Seguimos intentando. Han pasado cincuenta y seis minutos y seguimos en la lista de espera. En uno quedan dos minutos, en otro quedan diez minutos. Parece que está atascado. Me temo que no habrá PlayStation 5. Pues nada, después de la misión fallida de hoy, esperemos que esta misión salga bien. Tenemos aquí a la gente cortés, cocinándonos. ¿Qué nos estás cocinando? Ensalada. Algo básico. Ensalada. No hay nada como una buena ensalada fresquita para un día nublado. No es broma. Va a haber ensalada con cosas calientes. Cosas calientes. Este es el menú de hoy. Ostras, cuántas cosas. Mira, mirad que sanos somos. Gracias a nuestro chef. Y mientras Pau cocina para los humanos, yo cocino para Gigi. Entonces vamos a hacerle su plato preferido, que es el que come siempre básicamente. O casi siempre. Un poco de bolitas. Luego le echamos un poquito de lino con chía. Un poquito de queso vegano, que esto es lo que más le gusta. Lo bañamos un poco en aceite de olor. Contaría un chiste o cantaría una canción, pero yo no sé, Carlos Arguiñano. Lo agitamos así un poquito. La que es buena de Carlos es la canción de El Conejo de la Lole. Eso para el próximo vlog. Alguien tiene hambre. Y así es como se come todo el queso y deja las bolitas para luego. Primera misión conseguida. La próxima será sacar el lavabajillo. Mira, alguien quiere comer un poco de pesto. ¿En serio? Gigi. No, eh. ¿Querías pesto? ¿Le vas a coger sin decirnos nada? Muy bien, ya estamos listos para comer. Aquí me está grabando Raquel porque se ve que le hace mucha gracia. No, estoy hablando con mi hermano. Mira, dile hola al canal. Hola, qué buena pizza. Y aquí tenemos al chef. ¿Cómo os cocino en directo, eh? Ya te digo. Mira aquí como parto esto. Esto es como una estrella Michelin. Donde vienen y te sirven el plato. Sí, sí. Y te echan solo un poquito. Sí. Pues así queremos que nos sirvas hoy. Aquí tienes tu plato. Perfecto. Alta cocina. Espera, espera, espera. Cuéntanos cómo lo has hecho. ¿Cómo has llegado a este plato? A esta fusión. Venga, sirve la comida. Me tengo que ir a trabajar. No, déjale. Ahora estamos en el bar del pueblo. Toma, niña. Ala, venga. Cuéntanos, ¿cómo has llegado a esta fusión? Son varios años de inspiración. Y bueno, al final pues uno llega a la receta final. Y hoy ha sido la culminación. La siguiente misión del día va a ser sacar la ropa. Parecemos Men in Black, como en la película. Mira, parece que vamos aquí a un funeral. Todo de negro. Suelta la cámara y me ayuda. No, no. Mi labor hoy es grabar. La voy a tender dentro porque aquí ya en un rato da humedad. ¿En qué se parece una bala a una cueva? ¿En qué? En que en la cueva hay humedad y la bala humedad a una humedad. Sigue grabando, ¿eh? Obvio. A la cola, cola ahí y me ayudas a atender. Como entiendo yo la ropa. Viene, mira. Qué arte. Qué amo de casa. Hoy yo no he sido el barista. Como soy videógrafo, hoy Raquel ha sido la barista. Y mirad los cafés que nos han hecho. Claramente no son tan buenos como los que hago yo. El mío sí, el mío tiene espuma. El tío no. Sí, pero yo es que lo quería sin espuma. Entonces, me ha quedado perfecto justo como lo quería. Pero sí. Ya te enseñaré cómo se hace en Raquel. Raquel. ¿Dónde está el mire? No sé. ¿Ha salido ya por el buzón o algo? No. Raquel, si pita la alarma, la quitas. Ya se encienden, salganlo, ¿sabe? Hemos puesto un temporizador. Nuevo punto de vista hoy, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí. ¿Os acordáis del edredón que nunca llegamos a comprar? Deseadnos suerte porque solamente quedan cuatro días para que llegue la familia de Pau y estamos sin edredón. ¿Tiene frío aquí, eh? Mucho frío, hace mucho frío. Estamos con Gigi aquí, muertos de frío. Entrando en calor. Temblando y con escalofríos. Así nos tienen aquí, Raquel y Pau. ¿A qué sí, Gigi? Sí, qué cosa más bonita. Tiembla. A ver si viene... ¿No tiene la chiquitilla? Viene para ahora con ella. Toma, Kike. Dame. Muy bien. Hala, venga. Una patita por aquí. Se le pone el arnés antes, Kike. Ya lo sabía. ¡Gigi, Gigi! Que te me vas. No, no, no. Venga, venga. Así, muy bien. Kike, ¿por qué no les cuentas tu experiencia con Gigi? Mi experiencia con Gigi empezó siendo muy poco amigos en Seattle. ¿Por qué? Porque cuando era muy pequeñita se hacía pipí siempre. Entonces yo siempre pensaba que venía a mi cama y se iba a hacer pipí encima mío. Entonces no era yo muy fan de Gigi. Pero a base de estar con ella y que ella creció y que ya nos hace pipí, somos mucho más amigos. Son súper amigos. Di qué hace Gigi cuando tú estás entrando en el salón. Estoy trabajando con el ordenador y de repente ella viene y se sube en mi regazo sin decir nada y por supuesto sin pedir permiso. Y si me quiero sacar luego el teléfono móvil del bolsillo del pantalón, pues buena suerte. Siempre está conmigo. Espera, que no le puedo poner el jersey bien. Gigi, venga. Pues ya estaríamos. Vamos en busca de una cama, ¿no? No, de un edredón. No, pero queríais un bed frame también. No, un bed frame. El marco de la cama no. Aquí no venden marcos de cama. Sí, vaya edredón más bonito. Justo lo que nos hacía falta. Vemos aquí a Pau, a Raquel y a Gigi en busca de su edredón. Raquel, ¿puedes contar a la cámara por qué vienes con la gorra como buena californiana? ¿Por? ¿Por qué tienes el pelo sucio? Sí. Buen truco. Mira, esta es vuestra zona. Uy, cuántos hay. Como no sé manejar el zoom con la cámara, lo que hago es doy unos pasitos para adelante y unos pasitos para atrás. Venga, vamos a centrarnos. ¿Cómo de centrado estoy? ¿Así? Un poco más. ¿Un poco más hacia el lado? Pau se ríe porque cree que no soy un buen videoblogger, ¿a que no? Hombre, te grabas desde abajo. Grabate desde aquí. Es que así es de ir con el brazo bien estirado. Claro, pero si se te ve dónde está. Con mi palo, ¿sabes? Mira. Mira qué ángulo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Lo tenemos. Hemos venido a Target. Raquel y Pau van a mirar ahora otro edretón para comparar. Iba con el micrófono al revés. Menos mal que Raquel me lo ha arreglado. Ya que la familia de Pau viene en unos días, yo en vez de estar con ellos me voy a ir a por golosinas. Así les llevo a mis primos pequeños en España, que sé que les gustan. Chicos, yo me voy, ¿vale? Hasta ahora. Ahora os enseño lo que hay. Este en el pasillo, como veis, es enorme. Sé que les gustan los nerds. Así os voy a coger dos de estos. Una de estos. ¿Qué tal va esa búsqueda, chicos? Ya lo tenemos. Pero mira cómo están de agotadas, tío. Es que no me lo invento yo. Ostras. No me lo invento. Como veis, no queda casi de nada. Al final solo me llevo esto. Dos cajas de nerds, que son como unas bolitas súper pequeñas. Explotan dentro de la boca. Luego los skittles, que son como los M&M's. Son muy, muy típicos aquí. Y luego los short patch kits, que son como ácidas, ¿sabes? Son como unas golosinas ácidas. Solo me llevo esto porque lo demás era bastante raro y supongo que no les iba a gustar. Esta es una de mis secciones preferidas de este supermercado, ya que son cosas que sirven para viajar. Son como cremas de dientes así muy pequeñitas. Cepillos de dientes, champús, enjuague bucal, crema de afeitar, cualquier tipo de gel y champú que necesites. Está en versión mini, como podéis ver, el H&S. Bastante pequeño. Y la verdad que viene bastante bien, sobre todo si vas a hacer un viaje de fin de semana y vas a volar con maleta de mano. Incluso quita manchas. Hay como un boli. Quita manchas. Nunca había visto esto para viajar con él. Etergente en pequeño. Bastillas antihistamínico. El Advil aquí es como el ibuprofeno. También jotecitos pequeños para que te los lleves de viaje. Yo no me voy a llevar nada ya que no me hace falta nada, pero bueno. Siempre está bien venir para ver lo que hay. Hoy he descubierto lo del detergente. Me ha parecido bastante curioso. De hecho, mira, viene también en cápsulas, en líquido y en boli. Ah, mira, y esto es muy gracioso. Es un spray que se echa en la ropa cuando tiene arrugas para que se te alice. Dice que lo tienes que echar, que la cuelgue, entonces se te alice. Acabamos de llegar a casa. Aquí, ¿qué os ha hecho antes? ¿Hall? Como raro que no he hecho vlog todo el día desde el frío ahora. Acabamos de llegar a casa. Hoy han comprado una funda blanca para el heredón. Y un heredón. Y un heredón. ¿A qué? Acómplice. Hace un frío en la calle, es que está lloviendo y todo. Increíble, va a ser los ángeles. Nos vamos a quedar a su batería en 3, 2, 1. Vamos a hacer la cena y, como siempre, estamos a las órdenes del chef, Pau. Así que mi primera misión es el arreglar unas patatas. Vamos a hacer la cena y vamos a acabar con las lentejas. Y nada, ya hemos mezclado los ingredientes. Están las lentejas con las verduras. Vamos a taparlas y esperar a que se acaben de hacer. Y después pondremos unas patatas que hemos puesto aquí en la air fryer. No sé si estoy enfocando bien. Se está con toda la sombra, qué mal. Bueno, esto es lo que tiene no ser vlog full time. Entonces, iremos mejorando para próximos episodios. No sé si no, no sé si no. No sé si no se ve, levanta. ¿Aquí así? Ahí. Aquí, perfecto. Es lo que tiene ser amateur. Pero bueno, para el próximo episodio prometo que la logística de la cámara y del vídeo será mejor. ¿Qué te dice que has visto sin grabar? Es muy difícil. Y hablar a la vez. Sí, en el supermercado no se podía. Como que me veía yo en la cámara y luego quería enfocar algo y me dislocaba el brazo para empezar a grabarlo. Pero bueno, lo he intentado. Lo has hecho muy bien, seguro. Bueno, en enero cuando vuelvas... Dejad en los comentarios si en enero queréis otro vídeo o no. Venga, Pau, ven. Venga, venga, venga. Venga, venga. Si no te lo puedo quitar. 11 de la noche con un vlog. Y sale ese nude. Es que hace mucho sol. A ver, hacemos lo de pixelarte. Estás todo el día así. Por lo de... El Tandy de Barcelona. Todo el día, madre mía, y sin paga. Todo el día, madre mía, la salida. Bueno, cierro ya el vídeo. Eh, sí. ¿Cierro yo o cierras tú? Cierras, cierras tú. Cierro yo, que yo soy el vídeo. Verdadero y original. Pues nada, esto ha sido un día con Kike Vlog en el canal de Atrapelate. No me voy a hacer youtuber. No valgo para esto. Es muy difícil. La verdad que infravaloraba el esfuerzo que lleva. Pero ya lo sé. Lo he aprendido de... En enero repite. Y en enero no repetiré. Pero sí que apareceré en algún vídeo más porque volveré. Me voy ahora para España, pero volveré a Los Ángeles un tiempo. Que nada, that's it. Millones de gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal. Darnos un super like. Y eso, no os olvidéis de... A ti, hombre. Qué mucho el vídeo. Y no os olvidéis de volver mañana a un nuevo vídeo. A ver un nuevo vídeo. Eh, a un nuevo vídeo. Espero que esté todo bien grabado. Yo, la verdad que entre lo enfocar y hablar y buscar y... ¡Bum! Encima se me cambiaba el brillo de la cámara y todo. La luz. No sé ni cómo va. No. Eh, la próxima vez será mejor. Sí, es que la próxima. Sí, lo voy a ver. Puedo ser. Venga, buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao.